Aquí estamos en un nuevo vídeo de Clash Mini y hoy amigos míos os voy a decir una cosa Si visteis el vídeo de ayer, estuvimos jugando al evento, ya conseguimos todas las recompensas Y me he encontrado un problema, y es que estoy a nada de conseguir la llave épica Pero me piden 3000 copas Tengo 2995 así que traigo la baraja, el equipo que mejor me está funcionando y que está bastante fuerte Que funciona muy bien contra Pink Fury, que funciona muy bien contra Fantasma Real Y la verdad, creo que está un poquito fuerte, así que vamos a probarlo y a conseguir nuestras 3000 copas Pero no sin antes, por supuesto, abrir nuestra llave, nuestro nivel de coleccionista, nivel 155 Yo admito que sé que no me va a salir, así que le doy directo Una llave épica, una llave épica que está muy bien Que vamos a dejar para cuando salga cierta cosa que sale en unos días, ¿no? Así que vamos allá, a ver, tiene que ser la primera partida Bueno, empezamos contra Pink Fury, así que vamos a buscar nuestra estrategia Que va a ser colocar esto por aquí O esto mejor Y voy a buscar el leñador y lo voy a colocar por aquí Nuestra estrategia... Eso, nuestra estrategia Joder, como estoy hoy Va a ser colocar nuestras dos criaturas de elixir Para ir acumulando elixir Las primeras rondas, puedes decir, hombre No lo veo muy fuerte, la verdad Pero es totalmente cierto que Cuando llevas dos o tres ronditas Ya le has sacado el partido máximo Y te sirven como criaturas de sacrificio Él, por supuesto, ha gastado ocho de elixir Que me ha dolido en el alma Y ha jugado bastante bien No ha jugado al golem de elixir Porque eso nos hubiese dado una ventaja Demasiado grande Pero... Y como digo siempre Pero... Vamos a ir más fuertes que nunca Vamos a hacer esto Y vamos a pasar turnito Usualmente en los dos primeros turnos vamos a perder Ya juega el golem de elixir Que a él le viene muy bien Pero a nosotros en este caso también Ya que nuestra clave aquí Son el mago de hielo Y el mago eléctrico Ya os lo puedo asegurar Y adelantar Fijaros No ha llegado a dar la última Con todo el real en ti Samuel, hoy estás en bata Tío, hace bastante frío Y la verdad No me la quería quitar Perdonadme Bien Vamos a utilizar esto Para aturdir un poquito más Vamos a meter la primera mejora Que es indispensable A nuestros Amigos barra enemigos Vamos a meter más dos A los adyacentes Y por supuesto El mago que meta escudo Lo movemos aquí Y ya tenemos La pose ¿Y por qué en esta posición? El mago de hielo Dará escudo Asimismo A nuestro gran centinela Y al mago eléctrico Ya tendrán furia Y además serán imparables El mago eléctrico Va a dar energía Tanto al mago de fuego Como al mago de hielo Y fijaros que esto ya Empieza a ser imparable Y estamos en segundo round No tiene sentido De verdad No sé si está tan roto Como el fantasma real Pero están ahí La verdad Depende de la partida Está uno más roto que otro Bien Tenemos de nuevo Once delixir Así que vamos a aumentar El daño del maguito De fuego por aquí Vamos a hacer que esto Impacte en más enemigos Y vamos a hacer Que el mago de hielo Realentice todavía más No voy a gastar Los dos delixir Por lo que pueda pasar Él ya ha jugado Sus cinco unidades Y su clave de victoria Aquí lo único que podría ser Es el duende lanzadardos Porque puede hacer más daño Pero fijaros Como hemos reventado Su línea delantera El que no está haciendo nada Y ya estaría Partida Fácil Sencilla Sin ninguna opción Para el rival Y llegamos Ni más Ni menos Que a las tres Vamos Esto va a ser Un Un hecho Tres mil copitas Amigos míos Nos llevamos El iconito De la season 2 Muy contento Y por supuesto No solo nos vamos a llevar eso Nos vamos a llevar Una llavecita épica Pum Y nos vamos a llevar Seiscientas medallas Fijaros que también estamos Bastante cerca De conseguir la del evento Bueno nos llevamos aquí Más recompensas Esto está siendo Recompensalandia Y ya tenemos aquí Nuestras Season 1 Y Season 2 De momento Estamos llegando Bastante bien Bueno vamos a seguir Jugando un poquito Para que veáis como funciona Estamos contra una baraja Que nos hace bastante counter Y me alegra jugar contra ella Para ver como funciona Nos ha salido El gran centinela Pero prefiero salir Con el elixir Y vamos a decirle Buena suerte Porque el rival Tiene educación Ahora El tiene bastante opción Porque esa es la otra baraja Que está muy 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 fuerte En el meta Tiene tanques muy fuertes Tiene el gigante Tiene al peca Tiene por supuestísimo A la hija del bosque Con su Con su mejora de vida Esto va a ser Un tanto Complicadete No nos vamos a engañar Pero aquí hemos venido A jugar e intentar Y a ver como sale La verdad yo ya Con las 3000 copas Estoy La verdad bastante tranquilito Y bastante contento Pero eso no quiere decir Que nos vayamos a rendir fácilmente La jugada Igual Ya hemos jugado Nuestros 2 del elixir Nos llevamos 9 Más 2 11 Más los que Tenemos como Perfecto 12 Mírate Nos sale la mejora Maguito eléctrico por aquí Voy a meter esto aquí ¿Por qué? Porque sé que me va a salir No me va a salir El mago de hielo No me ha salido El mago de hielo Así que De hecho La voy a dejar por aquí Para confundir un poquito Al rival Y Nos ha salido un poquito Regular la jugada Porque quería que nos saliera El mago de hielo Pero bueno Lo jugamos en la siguiente A ver si le da tiempo A meter una mejorita De armadura Perfecto El Apaciguador Que ha llegado justito Y aquí ya depende Un poquito Del mago de fuego Que hace lo suyo Hija del boss Que de momento No tiene la mejora Por lo que Deberíamos poder llevarnos Esta partida Por los escudos Que está poniendo El gran centinela Y efectivamente Y con mucho esfuerzo Nos llevamos La segunda partidita Pero cuidado amigos Porque se vienen Los problemas Los problemas Hoy estoy Que no sé hablar Ahora colocará Posiblemente el peca Y el último El último especialista Que puede que sea La aldeana Bien Maguito de hielo Me alegra y me gusta Voy a colocar energía Y no nos ha salido El otro mago de hielo Por lo que Le voy a dar un poquito De vida Al apaciguador Solo un pelín de vida Para que pueda aguantar Un poquito más Y ahí sale El tercer especialista Y el mago de fuego Bastante curioso De su parte No te voy a engañar El peca Que viene en nuestra búsqueda Aquí nuestras unidades Que están lanzando Sus habilidades Como si no hubiera un mañana La habilidad Del mago de fuego Que sale Nosotros seguimos Lanzando habilidades Está bastante close Pero creo que Se lo va a llevar él Bastante close Tengo que decir No ha llegado Ya tiene Ya tiene la hija del bosque La mejora Así que cuidadito aquí Dependemos bastante Del maguito de fuego Así que a ver si podemos Mejorarlo Bien Tenemos 12 De elixir Siempre ¿Os habéis dado cuenta De que siempre tengo El El whatsapp puesto? Soy bastante desgracias Vamos a ponerle Esto por aquí Y el mago de fuego Que nos sale perfectamente Para aplicar La anticuración Y os voy a cerrar El whatsapp De verdad Disculpadme Porque soy una persona Muy Muy desordenada Bien Yo creo que con esto Deberíamos poder Llevarnos esta rondita Pero es verdad Que él no ha jugado El siguiente especialista Me acabo de dar cuenta De que a lo mejor No estáis escuchando El escritorio Puede ser Puede ser Que no lo estéis escuchando Bueno Si no lo estáis escuchando Pues Un lucky for me No te quiero No te quiero engañar Pero de todas maneras Pinta Pinta complicado Pinta complicadete A ver si puede meter Una última mejorita de armadura Eso está muy bien Stunea Perfecto Mete la bolita de fuego Creo que no Creo que no No la llevamos El bolazo de fuego Que sale otra vez Puede salir otro Puede salir otro La hija del bosque Se lleva esta segunda partida Y vamos a desempatar ¿No? Bueno Tenemos de ronda De desempate Ni más ni menos Que a alguien Que echa de menos A la condesa Yo no voy a juzgarle No voy a juzgarle Porque creo que la condesa Sigue teniendo potencial Pero quizás no tanto Como a lo mejor La hija del bosque La pinfury O el para nada roto Fantasma real Él le mete directamente Sin piedad Pum El poder de letear A una unidad Es decir Ese es su sueño Como señor Porque así juegan Las condesas ¿No? Destruyendo Así que no vamos a ser Aquí nadie Los que le llevamos La contraria Va a ser posiblemente Una barajita de pícaros Así que Be careful aquí Be careful aquí Como podemos Luchar contra Esta odisea De momento voy a poner El maguito de hielo Voy a colocar por aquí El mago de fuego La mejora que viene por aquí Me parece espectacular No te voy a engañar Él se va a lanzar a por el mago de fuego Así que de momento Creo Y para no gastar más Elixir Vamos a darle una segunda rondita Al rival Que se Bueno Saca pequitas Ya sale con todo Así que Bueno Una segunda rondita Que se va a llevar el rival Bastante fácil La verdad Nos ha tenido que complicar Mucho Ha dicho A ver Yo voy a destruirte Los sueños Y ahora Ahora vengo a por ti Así que Pum Nos elimina Y ahora llega nuestro momento De colocar La fase de combate Y tú dirás Samuel ¿Es lo mismo que has hecho antes? Más o menos Más o menos Por favor No me descoloquéis Que si no me desconcentro Vamos a buscar El maguito eléctrico Perfecto Ya tenemos cuatro magos Quiero colocar Esto de aquí Con la armadura Que para mí es muy importante Vamos a darle Parece que no Pero vamos a darle vida Al apaciguador de nuevo Vamos a hacer que los aliados Tengan más energía Y vamos a hacer que La super del mago de hielo Realentice el doble Recordad que tenemos Más uno de energía Tras activar sus habilidades Es decir Ahora mismo el mago de hielo Tiene que ser una ametralladora Por supuesto Le ha dado Impasible Con el mago Con el P.E.K.K.A Porque es lo que debe hacer Si no No tiene sentido El mago eléctrico Que va a poder lanzar una habilidad Perfecto A nosotros eso nos da igual Lo que queremos es que el mago de hielo Reviente a esa A esa condesa Y que no pueda lanzar habilidades Y nos la llevamos Gracias al mago de hielo Que es una Maldita ametralladora De verdad Lo del mago de hielo Lo del mago de hielo Es la leche Bien Tenemos 8 de elixir Vamos a aprovechar Para meterle 14 de daño Y darle un poquito más de De vida A este señor Vamos a hacer Que el mago eléctrico Pueda aturdir un poquito más Me parece que sí Porque para mí el P.E.K.K.A No es el mayor De nuestros problemas Recordemos que el rival No había gastado nada En la siguiente ronda De unidades Y ahora saca Una Una cosa Que nos puede destruir Ciertamente Eso es totalmente cierto Así que Vamos a ver Cómo sale Vale La matamos Perfecto La bolita de fuego Que viene perfecta El mago eléctrico Que hace su trabajo Y otra rondita Que nos llevamos Pero los problemas Se vienen ahora Porque es cuando Le va a jugar La La habilidad De la super Así que vamos a tener Cuidadito aquí Porque se pueden venir Los problemitas Bien Vamos a hacer Que esto impacte En más enemigos Porque nos ha venido Bastante bien Podemos hacer Que esto impacte En más casillas También Que eso es totalmente Cierto Y ahora podemos Elegir una cosa U otra Y voy a elegir Esto Simple y llanamente Para que el mago de hielo Tenga un poquito Más de vida Y bueno Si da la casualidad Se lance Un último rondo Épico Legendario Maravilloso La verdad Sería increíble Ganarla Y saca un mago de hielo Vale Le ha metido A las dos habilidades A la A la unidad Me parece correcto El mago de hielo Que no ha podido tunearle La pava que va a utilizar Eh no la ha podido utilizar bien Nos lo llevamos Perfecto Y nos llevamos La rondita Bastante sencilla Vuelve Vuelve No está mal Mira voy a echar una Voy a echar una Porque llevamos Un dos uno Y pueden ocurrir cosas Si gano Si gano Y has llegado hasta aquí Ponme en los comentarios Llave dorada Porque voy a abrir La llave dorada Para poder abrir Un aspecto elegante Vamos a ver Que tal sale La jugadita Vamos a intentarlo Dios mío Bueno Salimos Contra un Rey esqueleto Cosa que me pone Muy feliz Y muy contento Quiero un leñador Por favor Perfectísimo A ver Aquí tenemos Un problema Y es el siguiente Normalmente tenemos Ventaja Pero va a depender Muchísimo Pero muchísimo De Donde el mago eléctrico Pegue el stun Aquí en la partida De fantasma real La victoria El chance de victoria Es única Y puramente Del mago eléctrico Mago hielo Y donde esté su fantasma real Y parece una tontería Pero afecta Bastante De las partidas Que llevo Las que he ganado Las he ganado Muy bien Y las que he perdido Se han quedado Al límite Cosa que me enfada mucho Porque de verdad Nos esforzamos Por nuestra estrategia Vale Maguito eléctrico Por aquí Mago de fuego Por allá Mago de fuego Por allá Mago de hielo Y yo voy a mirar Si Me parece Que lo vamos a dejar así Me parece que sí Me parece Que sí Vale Lo dejamos así Porque quiero La siguiente Mira Ya ha sacado Al fantasma real Ha dicho A mí Me da igual La vida Me da absolutamente Igual Fijaros Aquí el mayor problema Que tenemos Es que las unidades Se van a ir para adelante Y que en este caso Hemos visto Que el Fantasmita Real Pues ha muerto bien No hay problema Creo que esta No la deberíamos llevar De todas maneras Fácilmente Gracias al maguito de fuego Que le va a lanzar Una bolaza de fuego Pero cuidado Cuidado porque las unidades Se adelantan Y eso Eso puede ser No muy divertido Así que vamos a ver Buscamos Esto por aquí Buscamos Esto por allá No nos ha salido Así que vamos a hacer Que esto Aturda Y vamos a hacer Que esto Inflija daño Y no nos sale La mejora Y esto es un problema Es decir Necesitamos la mejora Porque él ya va a sacar Vale Ha metido Las mejoras Y no Al último arquero Quiere Quiere llevársela Seguro Es decir Quiere tener una clara Ventaja Mira nuestro mago de hielo Que ha hecho bien Sus deberes Y está Stuneando Al fantasma real Que no le ha permitido Hacer nada Y eso me pone Feliz y contento Por lo que nos llevamos Esta siguiente Si va todo correcto Aunque él meta eso Amigos míos Cuidadito aquí El rival que está jugando Un poquito Rarucho Un poquito Hay que decirlo Y ahora Necesito la mejora Si o si Es decir Hay cero oportunidades Mira esta es muy importante Esto es ultra importante Dos Y Vamos a darle Diez de vidita Porque esas diez de vidita Parece que no Pero son un par de golpes Que se pueden aguantar Saca al último arquero Él le mete La última mejora Al fantasma real Y vamos a ver Lo que ocurre En esta primera chance De partida Vale Como le hemos metido Al mago de hielo El hielo El Stune En área Ahora mismo El El fantasma Debería realentizarse Un poquito Solo un poquito Vale El maguito de fuego Que va a hacer su tarea Perfecto Fijaros Fijaros como Stuneamos ahí Vamos 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 Nos la llevamos Nos la llevamos Gracias a ese maguito De hielo Que es un franco tirador Y amigos míos Aquí cumplimos Lo que prometemos Fijaros No nos hemos quedado A ver nada De llevarnos Otro pase Que además ¿A cuánto estamos de terminar? Por curiosidad Estamos muy cerquita Ya de terminar Así que nada Aquí se cumple Y vamos con la llavecita dorada Del día que es Ni más Ni menos Que un Ni una bola azul A ver Si yo sabía Que rezar despierto 2500 de oro La madre que me trajo Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Recuerda que si has llegado hasta aquí Tienes que escribir en los comentarios Llave dorada Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye